Sigo esperando por... Y allá hasta el Ñejo con el Dálmata O el Dálmata con el Ñejo Y el Heise Fino, ya tú sabes Luna, dile que yo también Paso noche de pelo por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Luna, dile que yo también Paso noche de pelo por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Nandis, menté Yo fallé Y no dije Y no mostré Y no callé Y perdoné Sigo esperando por... Y allá hasta el Ñejo con el Dálmata O el Dálmata con el Ñejo Y el Heise Fino Ya tú sabes No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras De que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras De que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola Sigo esperando por ti Sigo esperando por ti Salgo con fuerza, como el tigre entre la maleza Besa, que no lo coja yo de sorpresa Para los cazadores que se convierten en empresa Empieza, oh no Siente la brisa, que te cita lo moraliza Dice lo que te hago bajo la risa Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía, si ella siempre pega, te controla Así que muérenlo, confiérselo Venga en la cama, todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en tu mano como quiera Venga en la cama, todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en tu mano como quiera Que bella camina esa muchacha cuando anda más desnuda Como dice que bella camina esa muchacha o bien Oh no hay esto, ella le gusta que les den duro y se la coman Que a ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Que es que yo quiero la combi completa Que chocha culo, tetra Yo quiero la combi completa Ella le gusta que se la coman, ella le gusta que se la coman, ella le gusta que se la coman. Dice que bella camina esa muchacha cuando la va a desnudar, como dice que bella camina esa muchacha cuando... Guata, guata, uva, uva guata, esto es pa' que muevan la gata, guata, uva, uva guata, esto es guillaera, ¡Esto es guata, uva! Mi bebé, guata, uva en esta vez, conéctame, mi mano, lo alcarete, ve, 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 lo que yo quiero es una gata para darle guata, uva, uva, uva guata. Lo que tú eres es venda bellaca Lo que tú eres es una guatagata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres es venda bellaca Lo que tú eres es una guatagata En la marquesina tú pasas a la discoteca Ahora te chequean y te venden la cerveza Me gustan los pili, yo nunca me meto rola Hablan de marima y el pili más que me rola Vivi, manco, piña, a mí no me venda frangola Tengo una chica que amarte a la rola De la marquesina tú pasas a la discoteca Busco una yale que conmigo se ponga fresca Para darle guata, pata, pata, uva DJ Julián Buitrago Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Me imagina, patilla, andan destina Como ronque fina, tremenda asesina Se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te tira y si tu novio se activa Me activa la guerrilla y si el bostel te lo pilla No le va a dar ni poquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Me dicen, mami, que esta noche tú traigas de té Dale, papi, que estoy suelta como gavete Y andan casando, bostel y lujo, salventes Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte frente Que se avisten, que estoy suelta como gavete El don se tira, te vien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete No hay pa' nadie, pa' No hay pa' nadie, pa' Don't O' My